Si siempre te dijeron que yo no era para vos Tendrías que dejarlo decidir al corazón Tal vez así comprendas que profundo es mi dolor No resistiría tener que perderte Si no puedo verte no me queda otra ilusión Si no vienes contigo vida que te ayude mi Dios Yo te ofrecí todo lo poco que tengo Por eso es que vengo a escuchar tu decisión Salgas y pierdo el alma por apostarle a tu amor La culpa ha sido mía y de mi ciego corazón Por no haber desconfiado de las trampas de tu amor Me enredaste en un juego donde soy el perfecto Ya no sé qué haría si vos me faltaras Yo sin tu mirada soy un barco sin timón La suerte ha sido ingrata sin tenerme compasión Ojalá que un día vos le decidieras Amor mal las penas que tu ingrata incumbre dio Ya casi pierdo el alma por apostarle a tu amor Amor mal las penas que tu ingresas Amor mal las penas que tu ingresas Amor mal las penas que tu ingresas